La Comisión Nacional de Salarios Mínimos Para la CNT la pérdida del poder adquisitivo es tal que ya afecta el nivel de vida de la clase obrera El reajuste salarial del 25% había cuenta de que existen condiciones subjetivas que da ya para que se reajuste el salario La recuperación del poder adquisitivo del salario para nosotros es fundamental para la clase trabajadora Porque a esta altura el poder adquisitivo del salario de 1.680.000 ya no da También reclaman la instalación de un instituto que analice las variables económicas en el sector salarial En reemplazo del BCP que según sus detractores maneja índices que distorsionan la verdadera situación económica del país Tiene que involucrarse más los organismos, en este caso el Ministerio de Industria y Comercio, las centrales obreras, también los empleadores Que no dependa solamente del BCP Porque ahí queremos desmonopolizar eso, queremos ser partífices en el estudio Actualizar permanentemente la inflación, el costo de vida, el salario Y por sobre todas las cosas, actualizar la canasta básica familiar También modificar el índice de precio al consumidor Porque está totalmente desfasado El salario mínimo vigente es de 1.658.232 guaraníes Y según el criterio de los sindicalistas El piso salarial no debería ser menor a los 2 millones de guaraníes